Música Vamos a comenzar y no tengo ningún primer que no me guste entonces voy a estar usando este de abon si me gusta pero pues no tengo primer que no me guste y bueno entonces vamos a comenzar con todo el maquillaje que odio y creo que en primer lugar se lo lleva esta base de maquillaje ya hice la prueba, la reseña de esta base todavía no lo he subido pero está en trámite Música Terminé de aplicar la base y si tiene buena cobertura pero luego se va porque es transferible entonces no me gusta, la odio y voy a continuar con los correctores y voy a mencionar estos de Bisú que como saben yo amo la marca Bisú pero definitivamente sus correctores así en este formatito no me gustan este porque son muy pastositos y se quedan entre las líneas de expresión ah y aparte se quiebran están todos quebrados por esto no me gustan tenés mi perro este no es mío este no es mío este no es mío este no es mío está muy cremoso muy pegajoso no es cremoso, es pegajoso aparte todo se le nota en los poros aquí tenemos los poros así muy abiertos si lo alcanzan a ver todo hace que se vean entonces no es una buena opción mira como queda cuando lo termino de usar entonces en esto si tenemos que invertir un poco más yo lo había visualizado como una buena inversión pero al final no tanto no fue tan buena inversión lo voy a diseminar con esta brochita y todo se levantó pues si es barato pero no es tan bueno hay cosas que son baratas pero no son buenas y como pueden ver estoy con una persona que nada más se la pasa criticándome y va a salir tu voz en el video para que no vuelvas a hablar mientras estoy grabando y criticarme mientras estoy grabando me pones con la canción especial con la voz especial la narración especial con la voz especial y si aún no ven su video voy a dejar por aquí el link para que lo vayan a visitar es el video que tiene más visitas incluso más que mis videos pero no tengo envidia al contrario aparte tiene un tono así muy tirando a naranja y como pueden ver si cuesta mucho trabajo difuminar aún no logro desaparecer la línea con la que tracé y bueno este obviamente no está bien difuminado aún y lo voy a sellar con un polvo traslúcido no tengo un polvo que no me guste bueno este de Mary Kay tal vez no me guste tanto pero aún así lo utilizo no es que lo odie simplemente con esto sello mi maquillaje no este no entre en el paquete de los que odio y bueno como producto para mis cejas voy a utilizar este lápiz de Eyed Rocher y aparte de que es muy claro para mis cejas no tiene una buena consistencia cuesta un poco de trabajo manejarlo no tiene una buena consistencia es muy duro y ahorita quiero que vean toda en pasta el producto en mi ceja no siento que le de un buen acabado y aún sacándole punta no sé no siento que trabaje bien por eso no me molesté tampoco en sacarle mucha punta bueno voy a continuar entonces para sellar esta esta base que puse con el mousse con estas sombras de ilusión que están todas quebradas no son tan padres voy a estar aplicando el tono medio el verde medio no sé para hacerlo en el tono de transición esta brocha no me gusta mucho por eso casi no la suelo usar es de Mary Kay está muy te pincha mucho entonces la voy a utilizar y el tono oscuro que es el que estoy aplicando no se nota en lo absoluto entonces voy a usar este de by Apple es un delineador para ojos en negro eyeliner y no es que no me guste me gusta la brochita me gusta incluso el negro que pinta es muy negro pero no seca en mate entonces no me gusta queda así como que plastificado entonces y todavía no se seca este lado o no sé si ya se secó porque es plastificado entonces siempre va a brillar esta parte de aquí estoy alcanzando a ver cómo se refleja la luz porque este no es mate para el rímel voy a estar utilizando este si lo uso me llega a agradar pero siento que no es lo suficientemente bueno este es de Lebel este es el no tengo idea de cómo se llama ya se le borraron las letritas y supuestamente este y supuestamente este tiene fibras que van a ser me gusta el cepillito es bueno pero las fibras se le caen entonces luego andas con cositas aquí y a mi tipo de pestañas creo que sí le funciona un poco mejor pero si tienes las pestañas pequeñas entonces es ahí es donde está el problema bueno hasta ahí lo voy a dejar como labial tengo muchos que no me gustan tengo este de abono el color 30 es muy frágil entonces se rompió el color me llamó la atención pero no estuvo del todo bonito no 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 pintaba no tenía suficiente cobertura entonces te quedaban los labios entre transparentes y con el colorcito entonces por eso no me gustó tanto y aparte que se quebró entonces este casi no me gustó y si alcanzo a ver que no es tan pigmentado entonces así va a quedar nuestro maquillaje pero tengo uno más voy a utilizar este iluminador pincel facial iluminador de Mary Kay y este definitivamente por donde quiera que lo veas no es nadita bueno desde el aplicador no siento que funcione demasiado para mi aparte de que es un color así tirando a rosado lo voy a aplicar en esta parte de aquí y ni siquiera va a quedar parejo entonces tienes que utilizar tus dedos y no brilla nada entonces y bueno esto ha sido todo así va a quedar el maquillaje como pueden ver no se ve tan horrible en cámara pero estoy segura que se ve horrible en persona definitivamente lo peor de todo es la base lamento mucho estar recalcando esto pero la odio realmente la odio y no quiere decir que toda la marca del cierto producto que yo haya mencionado sea mala sino que como en todas las marcas hasta en alta gama no todo es súper bueno así como tienen cosas muy padres muy buenas no todo va a funcionar igual aparte esto solamente está funcionando no está funcionando en mí puede que a ti te funcione muy bien y pues espero que te haya gustado el video y le des manita arriba si no te has suscrito por favor suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye bye